¡Brava! La obra que está más grande Ya al baile quiere corrar El rati con broca grita ¡A toda esa gente! En Ovilla, Buenos Aires ¡Vamos todos! A ver las manos así Muy bien, el club de Paniciela hablaba muy bien ¿Qué dice? Todos se hacen los giles Te dejan siempre tirado Que por ser negro villero Él estaba condenado Todos se hacen los giles Te dejan siempre tirado Que por ser negro villero Él estaba Condenado Ahora sí llega haciendo palmas A ver las palmas todos los villeros A ver la gente de Cerva Brava A ver la gente de Cerva Brava Palma, 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 palma ¡Eh! La gente de ahí arriba haciendo palmitas también Vamos, vamos, vamos Las patas arriba Ahora sí Comenzamos Una vez más en vivo En Pasión Tropical La auténtica cumbia Que no lo quieran saber Es la de Cerva Brava La que se hizo cargo ¡Eh! Vamos a las palmitas Este tema Para el cantito Ahí dice Así ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eh! Y arriba las palmitas de todo Vamos, vamos, vamos Arriba las palmas Los fan clubes se lo abrava Vamos, ahora está que no se nos escucha Digo Vamos a las palmas ¡Eh! ¡Cumbia, bille! Ahora mija Arriba los besos ¡Eh! Hacemos palmitas todos, 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 todos ¡A ver las palmas que me quiero mucho ahí! ¡Eh! La gente de ahí en el queso puro Por los partidos se lo vio Con la simboleta que se encartida Y a la villa volvió Con la mano de un alamar De la piscontilla La santo y un cabalucé Cuando la santa le dio Y dice ¡A ver a la gente es un manchero Y también es el ganador Y hasta el martín se da cuenta Que somos El libre gato ¡Eh! La hora de que te ganas La fiesta O la negra La villa no es para vos Toca de acá Toca de acá ¿Viste? La hora de que te ganas La fiesta Tomatela Con su garca Botón Toca de acá ¡Ven a la pala, che! Todas las hinchadas Todas las palas Acá arriba Arriba, arriba Que las palas A ver Bajo Flores Bursaco Al barrio El Cuadrado Un saludo Al barrio La Salada, che! A la villa del número 15 Al Fuente Apache A los amigos del Fuente Apache A todas las villas del país ¡Ven a la brava, amigos! ¡Ven a la visera! Vamos a hacer palas Todos, todos, todos ¡Ven a la pala, che! 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 Marcando en el baile está Pero todos son re duros Ir al mar, a la balanza Los alparos de muros En la puerta y adentro no encontrar Los vestidos de negro Que tu cara no le gusta ¡Ven a la pala, che! ¡Ven a la pala, che! ¡Ven a la pala, che! A ver la bandera más grande ¡Ven a la pala esta noche! ¡Ahí en la tribuna, che! ¡Cumbia, viste! Haciendo palmas a todo el mundo Las palmas arriba, che! ¡Inició! Los de negro son Carapuntas Son hortivas ¡Ven a la pala, che! ¡Ven a la pala, che! ¡Ven a la pala, che! Los de negro son Carapuntas Son puchones ¿Qué? Carapuntas Las palmas arriba, che! Palmas, palmas, palmas Palmas de todos Arriba A ver los hinchas de Boca ¿Dónde están los hinchas de Boca? Haciendo palmas Los hinchas de River ¡Eh! Los de negro, bravas ¿Dónde están? ¡Vamos! Palmas 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 Para esta tribuna Brava, tonta Está brava la tribuna ¡Eh! ¡Arriba, che! ¡Jabisché! ¡Mami, Amarna! ¡Arriba, loco! ¡Y el fugitivo, Gabi, un saludo! El pelado, ¿qué tal? ¡Dale! ¡Jabisché! ¡Ve, sin cambio, Gabi, un saludo! ¡Dice! 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 Y el heredó Que el oficio le se chuta Ya de chico le pintaba Que la gorra te queda ajusta Que sigue su paso Que el niño nunca lo duró Y ahora en la cerquina Y quedando Pero vio Para Gastón que fue papá, loco Mi hermano de Guachina, ya Pero el papá soy yo Y que es mentira, eh Sos un bicho, sos un bicho Hijo de chuta Sos tibas, sos terrible Hijo de chuta Sos un bicho, sos un bicho Hijo de chuta Sos tibas, sos terrible ¿Cómo dice? La palma, la palma, che Todo el mundo haciendo palmas A ver las palmas Las palmas, las palmas Las palmas de todos los negros Villeros Ahora está el obitero de haciendo palmas ¿Cómo dice? Vamos, dice, mueva, mueva Lo que no hace palmas, se la coca El capitán Jospiti va a ser La invitación, chicos A ver, la palma, este divisor A ver, la palma, che Este tema se lo quiero dedicar A todo el fuerte apache, loco A todo mi corazón Aguante fuerte apache, loco Dice A la perla No, yo, dice Quieren correr Nos quieren valer Se tira de rancho Y yo también Y sé que mi barrio está lleno de ancones Que solo es un fuerte de droga y ladrones Solo una hora De aire lleno de botones Para tirarlo abajo Y levantar vaciones Solo una hora De aire lleno de botones Para tirarlo abajo Y levantar vaciones ¡Mueva! La palma de todos arriba Palma, palma, palma A ver la gente de Yerba A ver, a ver, a ver Vamos a hacer una palma entonces ¡Mueva! Y ahora tirado el sol Abajo de un puente gol Porque somos fascinados De pelotas nos dejaron Ahora tirado el sol ¿Dónde iremos a parar? Que me comas en las calles La fuerza hay que salvar ¡Mueva! Esto es en vivo Palma, palma, palma Muy bien ¡Mueva! ¡Epa! Esto es en vivo ¡Che! ¡Che! ¡Abra! A ver los hinchas de Oja ¡Los hinchas de River! ¡Eeeh! ¡Mueva! ¡Mueva las palitas todos! ¡Che, bien fuerte! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es cerro! ¡Abrava el vivo! Yo quiero bailar también ¡Eh! ¡Mueva! ¡Mueva! Llega toda la banda Conocida por los villeros Pateando en todas las calles La alegría de los yerberos Se viene tocando el banco Prima de ella Bien popular ¡Cupando y tomando vino Vamos todos a saltar! ¡Cupando y tomando vino! ¡Vamos todos a saltar! ¡Vamos! ¡A ver los negros ¡Pombo salta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eнее, eh, eh! El vinoico Cont?」 ¡Mueva la constitución En esta vida ¡Vamos, vamos! Matando a todos enteros, pasillos a la avenida, el gombo, el guino, el dos brazos, compañeros, en esta vida. Matando a todos enteros, pasillos a la avenida, el gombo, el guino, el guino, el guino, el guino, el guino, el guino, el guino. Matando a todos enteros, pasillos a la avenida, el guino, 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 el guino. Matando a todos enteros, pasillos a la avenida, el guino, 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 el En esta vida ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, Che! ¡Gracias, Marcela! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias, Loco! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por todos y hasta la próxima! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Para los que me quieren y no me quieren, Loco! ¡Muchísimas gracias! ¡El aplauso, Rob Verde! ¡Espero bien fuerte para hacer obra que ha tocado en vivo en Pasión Tropical!